A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Nos amparamos en Dios del Maldito Satán Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim En el nombre de Dios el compasio y el misericordioso Wa sallallahu ala wa muhammadan wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos Salamun alaikum wa rahmatullah Queremos responder por qué amamos al imam Hussein alayhi salam Si eso es un bida'a, es una innovación O es una enseñanza del sagrado Corán Amar al imam Hussein Es parte inseparable del Islam, del sagrado Corán De la sunna del profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam O es una innovación que los shiítas lo han inventado Así que como cualquier otra innovación es rechazada del Islam y no se puede aceptarlo Y eso hay que verlo Bueno, vamos a ver En el sagrado Corán, en varias alejas del sagrado Corán Según las interpretaciones que lo han dado los sabios sonitas Tenemos varias alejas del Corán que habla de la importancia del imam Hussein alayhi salam Sí, querido hermano, tal como lo has escuchado De la importancia del imam Hussein Primero, hay una aleja del sagrado Corán que indica imam Hussein es infalible Es un hombre infalible Quiere decir, todo lo que imam Hussein en su vida ha hecho y ha dicho es correcto ¿Por qué? Porque Dios lo ha purificado a Hussein Dios ha querido que Hussein sea puro y perfecto Está en el sagrado Corán Usted lo puede encontrar en el sagrado Corán Lo que es interesante en el libro correcto de Muslim El libro Sahih Muslim, tomo 4, página 1883 Narración número 2424 Virtudes de los compañeros Muslim narra de señora Aisha Un día por la mañana, el mensajero de Dios salió de su casa Llevando una capa de pelo negro de, como se llama, de corderos Que se llamaba Quesa, era de Yemen Entonces, Imam Hassan llegó a la casa El mensajero de Dios le cubrió con esa capa al Imam Hassan Después le llega Hussein y le va a cubrir con la misma capa Después entra Fátima y cubre a Fátima en esa capa Y después llega Ali y cubre a Ali con esa capa Al final, él mismo, es decir, con la capa le va a cubrir a toda la familia Ahí llega la aleja del sagrado Corán Esto está en las fuentes sonitas ¿Qué quiere decir? Por supuesto, en Namah es de dar énfasis Dios ha querido quitarles toda la impureza Y dejarles puro y perfecto de la mejor forma de la pureza Quiere decir, la pureza es de ustedes Son la fuente de la pureza Si una persona busca a Tazkia, la pureza espiritual A través de esa familia tiene que conseguirlo Porque ellos son el camino de la pureza espiritual De la perfección espiritual ¿Quién le ha dado a Hussein esa perfección? Dios Es muy interesante que la misma narración Lo va a narrar Mustadraq el-Hakim En tomo 3, página 158 Y en narración número 4705 Y también en el libro Zona del Cobra De Beyhaqi, tomo 7, página 63 Y narra, dice que Omm salame Omm el-Mu'menin Omm salame La madre de los creyentes Otra esposa del mensajero de Dios Que dijo Cuando llegó a Isaleja El mensajero de Dios Trajo a Ali, Fátima, Hassan y Hussein Dijo Ellos son mi ahlulbayt Mi familia Ellos son mi ahlulbayt Que el sagrado del Corán dice Que son puros y perfectos Ahmed ibn Hanbal También dice Cuando llegó a Isaleja Que va a pedir a los cristianos Que vayan a suplicar en contra de ahlulbayt Y que ahlulbayt suplican en contra de ellos Que se llama al-mubahala Entonces Ahmed ibn Hanbal dice Ellos fueron Ali, Fátima, Hassan y Hussein Entonces el mensajero de Dios dijo Ellos son mi ahlulbayt Mi familia Mi familia cercana Musnad de Ahmad El libro de Ahmad ibn Hanbal Tomo 1, página 185 Bueno Entonces Ahlulbayt son ellos Imam Hussein Imam Hassan Fátima, Ali Y ellos son puros y perfectos Bueno En otra ley del sagrado Corán Que es Surat al-Shura Ley 23 Dios ordena al mensajero de Dios Auduillahi minash shaytanirrojim No les pido retribución ninguna Sino amar a mi familia Al-Qurba significa La familia cercana Conocida Mi familia Entonces Siutti El gran sabio Sunita Siutti En su libro Dóraro el Manzur Que es de ese gran sabio Sunita Tomo 6, página 7 Otro libro Mustadra Que haakim Nishaburi Tomo 3, página 172 También otro sabio Sunita Hayasami En su libro Majma Zawad Hayasami Tomo 9, página 168 Y también El gran sabio Sunita Zamakhshari En su libro Que ya es Uno de los libros Que todo los sunita Lo aceptan Kachaf Zamakhshari El gran libro Tomo 4, página 219 Todos ellos Dicen Esto Al-Qurba Al-Qurba La familia Cercana Del profeta Son Ali Fátima Y los dos hijos De ellos En una En un sermón Que Imam Hassan Alayhi Salaam Después del martirio De Imam Ali Habló a la gente De Kufa Dijo Yo soy De Ahlo Al-Bait Imam Hassan Lo dice Que yo soy De Ahlo Al-Bait Quienes Dios Ha obligado Amarlos A todos Los musulmanes Dios Ha ordenado A todos Los musulmanes Amar Al-Bait Entonces Recitó Imam Hassan Alayhi Salaam Y Saleya Delante De muchos Compañeros Del mensajero De Dios Y todos Lo aceptaron Si eso No fuese Correcto Los compañeros Decían No Hassan No estás Diciendo Correcto Todo el mundo Dijeron Es cierto No existían En aquel entonces No existían Los wahhabistas Estos enemigos De Dios No existían Entonces El Imam Hassan Dice Eso de Hacer lo mejor Es amar A nosotros Bueno En otra Narración Del Imam Sadr Alayhi Salaam Imam Sadr Dijo Abu Ja'far Ahwal Un sonita Dijo ¿Qué dicen La gente De Ciudad De Basura Sobre Esa Ley No les pido Retribución Ninguna Sino Amar A mi Familia Entonces Ese sabio De Basura Dijo Doy la vida Por ti Oh El Imam Sadr Alayhi Salaam Dijo Eso Es sobre La familia Del profeta Entonces Imam Sadr Alayhi Salaam Dijo ¿A cuál Familia? Es que Él quería hablar Un concepto general ¿No? Que Incluir a las esposas El Imam Sadr Alayhi Salaam Dijo Eso Es una mentira Eso no Incluye a las esposas Del profeta Las esposas Del profeta Del islam Algunas Cometieron Graves Errores Como Señora Aisha Que Mandó A matar Al señor Usman El tercer Califa Y le Insultaba Como Na'thal Decía Señor Aisha Ordenaba Matar A Usman Del tercer Califa Decía Que Maten A Iena Judio Viejo Así Lo titulaba A Usman El tercer Califa Así Que La gente Fueron Y mataron A Usman Después La misma Señora Aisha Viene A levantar La bandera De Vamos A Vengar Por la Sangre Derramada De Usman ¿De quién Vamos A Ali? ¿Y Eso Qué Es? Esas Contradicciones Quiere Quiere Decir Que No Tenía La Pureza En Su Camino Y Después Lucha En Contra De Imam Ali Al Salaam Lleva A la Muerte Decenas De Miles De Musulmanes Eso Es Señora Aisha Entonces Los Sabios Dicen Aisha Equivocó No Era Una Persona Inocente Ni Era Una Persona En La Política Tenía Muchos Errores Llevó A Matar A Muchos Musulmanes Así Que Nunca Jamás Las Esposas Del Profeta Del Islam Son Parte De Ahlul Bayt Entonces Eso Es Mentira Ahlul Bayt Solo Somos Nosotros Ali Fatima Hassan Y Hussein Son En Muchas Narraciones De Las Fuentes Sunnitas Y Shias Habla De La Importancia De Amar Al Imam Hussein En Estas Aleyas Del Sagrado Corán Yo Creo Que Para Una Persona Que Busca La Verdad Estas Dos Aleyas Son Claras Y Más Que Clara Que Dios Ha Puesto Al Imam Hussein Puro Parte De Esa Pureza Dios Lo Ha Decidido Que Yo Sea En El Hombre Puro Ya Si Una Persona Quiere Aceptar La Verdad Con Una Aleyas Del Corán Lo Acepta Si Una Persona Quiere Rechazar La Verdad Dios Le Traje Le Va Traer Miles De Aleyas De Corán Lo Va Rechazar La Persona Que Busca La Verdad En El Sagrado Corán Con Una Aleyas Le Basta Uno Que No Quiere Aceptar Con Mil Aleyas No Le Va Bastar Porque Tan Como Ha Rechazado Una Aleyas Va Rechazar Otras Aleyas Entonces Creo Que Con Eso Es Suficiente Saber Que Amor De Ahlu El Beid Está En El Sagrado Corán Porque Dios Lo Ordena Es Como Dios Ordena Al Hajj Dios Ordena Rezar Dios Ordena Pagar Limusna Zakat Dios Ordena Ayunar El Mes Ramadán Cuántas Aleyas Del Sagrado Corán Habla Del Mes Ramadán Shehru Ramadán Al Llezi Undila Fihil Corán Huda Linnasi Wa Bayinati Min Al Huda Wa Al Furqan Si Kutaba Alaykum Al Siyam Kama Kutaba Al Llezi Ne Min Qablikum Una Aleyja Del Sagrado Corán Estabiliy En Claro Ordena Ajunar El Mes Ramadán Si Una Persona No Kierre Ayunar Aleyja Aunque Me Haya Ordenado Aunque Ha Puesto Obligatorio Ayunar El Mes Ramadán Y No Quiere Ayunar Entonces Si Dios En Miles Otras Leyas Hable Del Ayuno De La Misma Forma Rechazar El Ayuno De La Misma Forma Es Amor De Ahlul Beyt Entonces Es Una Parte Inseparable Del Sagrado Corán Amar Ahlul Beyt Y También En Otro Lado A Los Enemigos De Dios Quienes Son Enemigos Del Mensajero De Dios Bueno En Las Fuentes Sunita El Mensajero De Dios Que El Sagrado Corán Dice Obedezcan Al Mensajero De Dios Todo Lo Que El Mensajero De Dios Les Ha Ordenado Obedezquenlo Obedezcan A Dios Al Mensajero De Dios Y A O Amr Que En Grandes Partes De Las Narraciones Son Ahlul Beyt Al Salam Entonces Está Bien Claro Que Hay Que Obedecer Al Mensajero De Dios Y Obedecer Al Mensajero De Dios Está En El Sagrado Corán Ahora Ya Venimos A La Sunna A Las Palabras Y Dichos Y Hechos Del Mensajero De Dios Hablando De Las Obras Hechos Del Mensajero De Dios Ellos El Mensajero De Dios Salallahu Alayhi Salam Ababa Mucho A Fátima A Hassan Y Hussain Incluso Mientras Ellos Aún Estaban Vivos Y No Habían Sido Martirizados El Mensajero De Dios Lloraba Por El Futuro Martirio De Ellos Y Esto Lo Han Narrado Sunitas Y Shiites Pero Más Que Eso No Es Una Cuestión Religiosa No Es Una Cuestión Familiar Ellos Quieren Secularizar Obras Del Mensajero De Dios Mentira Todo Lo Que Ha Hecho El Mensajero De Dios Es Parte Del Islam El Sagrado Corán Nos Se Enseña Así Dice Todo Lo Que El Mensajero De Dios Haya Enseñado Es Pura Revelación De Dios No Tenemos Nada Que El Mensajero De Dios Lo Haya Inventado De Su Capricho El Sagrado Corán Dice Todo Lo Que El Mensajero De Dios Nos Enseña Es Parte De La Revelación Así Que Usted No Puede Separar El Sagrado Corán De La Enseñanza Del Profeta Del Islam Las Enseñanzas Del Profeta Del Islam Es Parte Del Sagrado Corán Entonces Todo Lo Que El Mensajero De Dios Nos Ordena Amar Al Imam Hussain Es Parte Del Sagrado Corán Tú No Puedes Dicir Ay Esta Palabra Del Profeta No Está En El Sagrado Corán No No El Sagrado Corán Está Incluyendo Todas Las Palabras Del Profeta Del Islam Como Parte De Su Enseñanza Lo Ves Dice Obedezcan A Todo Lo Que El Mensajero De Dios Les Ha Ordenado Está Bien Claro Entonces Vamos A ver Que Dice El Mensajero De Dios La Primera Narración Que Les Recito Es Del Libro Sunita Del Gran Sabio Sunita Mutatí El Hendí Era De India Kanzul Umal Tomo 16 Ese Libro Es Más De 50 Casi 50 Tomos O Más Tomo 16 Página 456 Narración Número 45 409 El Mensajero De Dios Dice Eduquen A Sus Hijos Con Tres Carácteres Muy Bien El Mensajero De Dios Cuáles Son Estos Tres Carácteres Que Debemos Tener Cuidado A Enseñar A Nuestros Hijos El Amor De Su Profeta Tenemos Que Enseñar A Nuestros Hijos Amor Al Profeta Del Islam Amarlo Wa Hubbu Ahle Bayt Amor Ahlul Bayt Alayhim Salam La Pasea Con Ellos El Mensajero De Dios Nos Enseña Tenemos Tenemos Enseñar A Nuestros Hijos Amar Ahlul Bayt Amar Ali Amar Fátima Amar Hussain Amar Hussain Tenemos Que Enseñar A Nuestros Hijos Que Amen A Fátima Amen A Hassan Amen Hussain Que Si Dentro De Una Mezquita Parte De La Educación Islámica Tiene Que Ser Amar A Fátima ¿Cuántas Mezquitas Sunitas Conoces Que Te Hayan Enseñado Amar A Ali A Hassan A Hussain A Fátima Wa Qara'at El Corán Y Recitación Del Libro Sagrado Es Una Parte De La Educación Islámica Que Una Buena Familia Islámica Tiene Que Enseñar A Sus Hijos Recitar El Sagrado Corán Entonces Si Alguien No Lo Enseña A Sus Hijos Es Que Está Faltando La Educación A Sus Hijos En El Día Del Juicio Final Es Responsable Esa Persona En Siguiente Narración Que Está En El Libro Gor Al Hikam Que Es Una Fuente Shia Dice Imam Ali Alayhi Salam Dice Bueno Porque Usted Sabe Que Imam Ali Ha Sido Censurado En Las Fuentes Sunitas Por Eso Recitamos Eso De La Fuente Shia Dice Ahsan Al Hasan At Hubbuna La Mejor De Las Obras Correctas Es Amarnos Y El Peor De Todo Lo Peor Es Odiar Ahlul Bait En Otra Narración Que Está En Las Fuentes Sunitas Sunane Termedí Uno De Los Libros Correctos Del Termedí Un Gran Sabio Sunita Esto No Era Fanático Como Bukhari Porque Bukhari Censuró Al Imam Ali Al Pero Termedí Era Una Persona Más Abierta En Amar Ahlul Bait Pero Bukhari Es Una Persona Que Odiaba Ahlul Bait Por Eso Le Consideran Como El Primer Libro Correcto De Ellos Porque Ya Dicen Lo Hemos Purificado Que Si Lo Han Censurado De Todo Lo Que Es Amor De Ahlul Incluso La Narración De Gadir Hom Que Casi Todas Las Fuentes Sunitas Lo Han Dicho Bukhari No Lo Dice Sonan Etermedí Tomo 5 Página 664 Narración Número 3789 También En Otro Libro Que También Es En su Libro Se Llam Mustad Rak Tomo 3 Página 150 Que Dice Esa Narración Del Mensajero De Dios Dice Amén A Dios Por Todo El Sustento Y Todo El Favor Que Dios Le Está Dando Dios Te Está Dando Tu Sustento Tu Comida Todo Amén A Dios Es Que Todo Lo Que Aquí Está Sobre La Fase De La Tierra Es De Dios Cuando Quieres Comer Una Manzana Diga Alhamdulillah Rabbel Alameen Eso Es Lo Que Dios Me Ha Dado Tú Nunca Podrías Hacer Convertir La Tierra A Una Fruta Pero Gracias A Dios Que Dios Dentro De La Naturaleza Puso Ese Árbol De Una Forma Milagrosa Va Convertir La Tierra Que No Se Puede Comerlo A Una Manzana Tan Dulce Tan Bella Entonces Ya Que Han Aprendido A Amar A Dios Por Todo El Favor Y Las Mercedeses De Dios Así Que Amen A Mí Por El Amor De Dios Así Que Si Una Persona Diga Que Yo Amo A Dios Allah No Amo Al Profeta Mohamed Es Un Hipócrita Mentiroso El Hubi Y Amen Ahlul Bait Por Mi Amor Si Verdaderamente Una Persona Ama Al Profeta Mohamed No Puede Pasar Por El Martirio De Hossein De Una Forma Descuidada Y Ya Olvidar A Hossein Y No Llorar Para Hossein No Puede Ser Si Realmente Ama A La Persona Que El Mensajero De Dios La Amaba Si Amas Realmente Al Profeta Mohamed Tienes Que Amar A Hossein Y Llorar Por Hossein Zayd Ibn Arqam Un Compañero Del Mensajero De Dios Narra Esa Narración Que Está En Una Fuente Sonita Se Llam Historia De La Ciudad De Damasco Tomo 91 Imagínese Ese Libro Es Grandote Es Una Biblioteca Tomo 91 Página 126 Zayd Ibn Arqam Dios Cuando Vía Fátima Taz-Zahra Entró En La Habitación Del Profeta Del Islam Y Ella Llevaba A Hassan Y Hossein A Sus Dos Hijos Y Después Tras Ella Llegó Imam Ali Interesante ¿No? Excelentísima Fátima Iba Adelante Imam Ali Detrás De Su Esposa Entonces El Mensajero De Dios Vio A Esa Familia Bendita Dijo ¿Quién Ama A Ellos Realmente Me está Amando A Mí Waman Abagadahum Fakat Abagadani Quien Odia A Ellos Realmente Ha Odiado A Mí En Otra Narración El Imam Sada Alayhi Salam Dice Man Araf Haqqana Wa Ahabbana Fakat Ahabba Allah Tabaraka Wa Ta'ala Esto Está En El Libro Shia Kafi Tomo 8 Página 112 Narración Número 98 El Imam Sada Alayhi Y Ame A Quien Quien Nos Conozca Nuestros Derechos El Mensajero De Dios Dice Y Eso Está También En La Palabra Del Imam Sada Alayhi Salam Quien Ama Realmente Ahlul Bayt Al Mensajero De Dios Y A Todos Ellos Realmente Ha Amado A Dios Si Usted Busca Si Ciertamente Eres Un Verdadero Creyente Que Ha Podido Amar A Dios Vea Tu Amor Si Ahlul Bayt Alayhi Salam El Mensajero De Dios En Esta Narración Ha Sido Narrada En Las Fuentes Sonitas Dóraro El Manzur Del Gran Sabio Si Uti Tomo 6 Página 7 También El Libro Naración Número 34 206 El Mensajero De Dios Dice El Fundamento Principal Del Islam Es Amar A Mi Al Profeta Del Islam Y Amar A Mi Familia Eso Es El Fundamento Del Islam Entonces Usted Va A Una Mezquita Sunita Dice Bunia Islam Y Nunca Te Van A Hablar De Amar Ahl Al Beyt Que Es El Fundamento Del Islam Si La Unicidad De Dios Que Significa Querer Que Dios Es Único Quiere Decir La Única Autoridad Que Puede Ordenarte A Quien Amar Y A Quien Seguir Es Dios Eso Se llama La Unicidad De Dios Entonces Si Dios Que Es Único Te Ha Enseñado Amar Ahl Al Beyt Tiene Que Amar Ahl Al Beyt Porque Dios Te Ha Enseñado Pero Si Una Persona Rechaza La Orden De Dios Y Opta Por Las Ordenes De Una Persona Desviada Como Abne Taimiyye El Corrupto Abne Taimiyye Que En Su Tiempo Los Mismos Sabios Sunitas Le Condenaron A La Cárcel Por Ser Una Persona Venenosa Extraviada O Va A Seguir A Un Asesino Que Se Llam Mohamed Abdel Wahab Un Espía De Los Británicos Si Un Cobarde Mercenario Asesino De Los Musulmanes Sunita Y Shia Que Se Llam Mohamed Abdel Wahab El Fundador Del Wahab Y Lo Que Consideran Como Odiar Ahl Al Beyt Odiar A Los Musulmanes Como Parte De Fundamento De Su Religión Que Son Peores Que Javar Es Como Isis Como Los Terroristas De Isis Entonces Usted Va Ver Ellos Rechazan Al Islam Y Algunos Dicen Ay Ellos Son Musulmanes No Querido Hermano Ellos Rechazan El Fundamento Principal Del Islam Que Es Amar A Dios Amar Al Mensajero De Dios Y Amar Al Beyt As Principal Del Islam Es Amar Al Profeta Del Islam Sallallahu Aleyhi Wale Wale Sallam Wa Hubba Ahle Bayti Y El Amor De Ahle Bayt Al Y Sallam También El Mensajero De Dios En El Libro Al Mahas En Tomo 1 Página 247 Narración 461 Dice Cada Cosa Tiene Su Fundamento Que Si Le Quitas El Fundamento Cae Todo Wa Asas El Islam Hubba Ahle Bayt Y El Fundamento Del Islam Es Amar Ahle Bayt El Mensajero De Dios Sallallahu Aleyhi Wale Sallam Dice Hubba Ali Mohammadin Yawman Khayrun Min Ibadati Sanatin Un Día Amar Ahle Bayt Vale Más Que Rezar Ayunar Adorar A Dios Un Año Entero Un Día Dedicas Amar Ahle Bayt Aprender Sobre Ahle Bayt Llorar Para Imam Hossein Y Todo Eso Vale Más Que Un Año Entero Dedicando A Rezar La Persona Que Muere Con El Amor De Ahle El Bayt Entra En El Paraíso En Siguiente La Narración Del Mensajero De Dios Sallallahu Aley Wale Sallam Dice La Yu Men Abdu Hatta Akuna Ahabba Es una narración Importante De las Fuentes Sonitas Del Mu'jam El Kabir Tabarani Tomo 7 Página 86 Narración 6416 El Mensajero De Dios Dice Escucha Esa Narración Es Muy Importante Dice La Yu Men Abdu Una Persona Nunca Jamás Se Considera Creyente No Va A Cerer En Dios Hasta Cuando No Va A Cerer En Dios Hasta Akuna Ahabba Elayhe Men Nafse Hasta Que Yo Sea La Persona Mas Amada Para Esta Persona Que Ame Al Mensajero De Dios Mas Que A Su Propio Ser Y Mi Familia Sea Mas Amada Que Su Propia Familia Mira Vamos A ver Que Significa La Fe En El Islam No Vas A Tener La Fe Quiere Decir Si Dices Que Eres Musulmán Creciente Y No Tienes Ese Carácter Eres Un Hipócrita Cada Persona Que No Tiene Ese Carácter Es Un Hipócrita Escucha Que Cuál Es Ese Carácter No Va A Considerarse Creciente Una Persona Hasta Vaya Amar Al Profeta Más Que A Sí Mismo Y Que Vaya Amar Ahlul Beit Más Que A Su Propia Familia Toda Mi Familia Toda Su Familia En Combinación Con Mi Familia A Quien Tienes Que Amar Más A La Familia Del Profeta Del Islam Wazati Ahabba Ilayhi Min Date Y A Mi A Mi Ser Ama Más Que A Su Propio Ser En una narración que la verdad esa narración es muy importante lo dice el libro Historia de Damasco tomo dos páginas 225 narración set 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 ciento treinta le voy a decir esta narración porque ya está en los libros un día el imam alí 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 el mensajero de dios alí 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 dijo indicando al imam alí habló a sus compañeros dijo el mensajero de dios habla a sus compañeros sobre imam alí si quieres saber que tu hijo es un hijo legítimo la mejor prueba de legitimidad de tu hijo que quieres saber que es tu hijo o es un hijo bastardo quieres saber que tu esposa te traicionó o ya no si quieres la mejor prueba vaya a poner la prueba de amar al imam alí quiere decir la persona que ama al imam alí es un hijo legítimo y la persona que odia a su imam alí tiene que preguntar por su legitimidad a ver cuando su mamá le ha traicionado a su papá si cada persona que va a ver que odia al imam alí tiene que ir a preguntar a su mamá mamá que has hecho es que en mi corazón está el odio de imam alí a ver qué has hecho mamá tiene que preguntar el mensajero de dios lo dice está en la fuente sonita pongan la prueba de legitimidad de sus hijos preguntando el amor de alí a sus hijos entonces dice después de esa narración muchos compañeros que tenían dudas a ver su esposa traicionada o no para comprobar legitimidad de sus hijos traían a sus niños mostraban a alí hijo mío a ese hombre lo amas o lo odias entonces los niños lejitimos decían eso si lo amo ese hombre al parecer lo amo y otro decía y ya lo odio entonces el hombre iba a entender que su esposa le ha traicionado y el mensajero de dios lo explica porque alí es el camino de la pureza y un niño inocente lo a entender si está en buen camino y de buen nacimiento entonces el mensajero de dios en esa fuente sonita lo explica dice es que alí nunca invita hacia el camino de corrupción alí nunca se aleja de la verdad nunca se aleja del camino correcto alí 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 de usted es y esa persona va ser parte del camino correcto alí no pertenece ala comunidad islamica En otra narración, el imam Ali Lo dice Que el mensajero de Dios En parte de su testamento A su gran compañero Abudar Dice El mensajero de Dios en su testamento Dice a su compañero Abudar La persona Que nos ame a nosotros Que agradezca a Dios Por la primera bendición Por la primera Bondad de Dios para sí Y Abudar dijo ¿Cuál es la primera bendición Para una persona? El mensajero de Dios dijo La pureza de nacimiento Una persona que ama Ahlul Beid va a saber que no es una persona mal parida No es una persona mal nacida Es una persona correcta en su nacimiento Es una persona legítima en su nacimiento Si quieres saber que tu mamá Sí, sí, lo digo por ti Que me estás escuchando Si quieres saber Que eres un hijo legítimo O eres una persona mal parida Ponte en prueba Ponte en prueba Estudia sobre Imam Ali Sobre el profeta del Islam Sobre Imam Hassan Imam Hussein Si vas a ver que después de conocerlos Porque ellos son el camino de la verdad Los vas a amar Puedes llorar por Hussein Sepa que estás en buen camino Vete a agradecer a tu mamá Porque eres un hijo legítimo Pero si vas a ver que los odias No sabes por qué Pero lo odias Sepa que Por la obra de tus padres Que te engendraron Fuiste privado De esa bendición de Dios Que es La primera bendición de Dios Para una persona Es Que haya nacido De la mejor forma Incluso en español lo dicen Dicen mala leche Fulano es de mala leche Quiere decir Mala leche Significa De un mal lugar De una mala madre Su origen está mal Es una persona mal parida Que odia El bello alayimussalam ¿Entendiste? No nos va a amar Sino una persona Que tiene nacimiento puro Interesante esta narración El mensajero de Dios Sala'allahu alayhi wa alayhi salam Lo dice Está en las fuentes shia Primera cosa Que se le van a preguntar En el día del juicio final Es el amor De ahlu albayt Primero Antes que todo Le van a preguntar Por el amor De ahlu albayt ¿Cómo amabas Ahlu albayt? El mensajero de Dios Sala'allahu alayhi wa alayhi salam Esto está en las fuentes sunitas Mu'yam el kabir tabarani Tomo 11 página 102 Narración número 11177 Dice Mu'yam el kabir tabarani Dice La tazulu qadama abd Qadama abdin yauma al qiyamah En el día del juicio final En el día de la contabilización final Una persona no puede tomar un paso Hacia el paraíso Sino que le van a hacer cuatro preguntas Hatta yos'alu an arba'in Se le van a preguntar Por cuatro cosas Y lo van a contabilizar ¿Cuáles son estas cuatro cosas? ¿En qué ha dedicado su vida? ¿A qué has dedicado tu vida? Ahorrar plata Traicionar a la gente Robar a la gente Hacerte rico O humillando a los demás Oprimiendo a los demás ¿En qué? ¿En qué? ¿Has dedicado la vida a difusión del islam? ¿Has dedicado la vida buscando la verdad? ¿Enseñando la verdad? ¿Has dedicado la vida a servir al prójimo? ¿Enseñando la verdad? ¿O has dedicado la vida para abusar de los demás? Te lo van a preguntar ¿En qué has dedicado la vida? ¿En qué? ¿En qué has gastado la vida? Te van a preguntar ¿En dónde y cómo has gastado tu juventud, tu cuerpo? Porque el cuerpo se envejece Entonces te preguntan ¿En qué has envejecido tu cuerpo? ¿A servicio de los opresores? ¿O a servicio de Dios? ¿En adoración o en el pecado? Porque el cuerpo lo estás gastando Cada día lo estás gastando Es como una máquina Dios te lo da Echas combustible y lo utilizas ¿En qué has gastado tu cuerpo? ¿O a amalehi fima'an faqah? Te preguntan ¿En dónde has gastado tu plata? Tú tienes la plata ¿En dónde has gastado la plata? ¿Sólo por ti? ¿Por tu beneficio material? ¿O has gastado tu plata para la difusión del islam? ¿En qué has gastado tu plata? ¿En servir al prójimo? ¿Atender a tu familia? ¿Hacer que tu familia se sienta feliz? ¿O lo has gastado en el pecado? ¿En qué has gastado tu plata? ¿De dónde has ganado la plata? ¿Cómo has ganado la plata? ¿En la forma lícita o ilícita? ¿Cómo has conseguido la plata? ¿Y en dónde? Quiero decir ¿En el ingreso de la plata? ¿Y la salida? ¿En dónde has gastado la plata? ¿En ambas? Te lo van a preguntar Y te lo van a contabilizar Cada monedita que has ganado Y cada monedita que has gastado No es que tú veas ¡Ay! Eso era mi plata Y lo hice lo que me daba gana Aquí sí lo puedes decir En el día del juicio final No Dice Toda la plata que lo has conseguido La forma que lo has gastado Tenía que ser justo Si lo hayas despilfarrado O que Dios no quiera Hayas gastado la plata Para hacer un pecado Comprar una herramienta del pecado Apoyar a alguien en el pecado O dedicarte Por ejemplo Has gastado esa plata Para traicionar a tu familia ¿Lo ves? O has ido a un viaje Y dentro de ese viaje Para cometer el pecado Porque vives en México Has gastado la plata Para ir a Cancún No es de la playa Cosas Mujeres Dinero Jarón Droga Traición Dios no quiera Entonces te preguntan En dónde Y cómo lo has gastado Tu plata Que has conseguido Y el cuarto Y el Si usted responde Todo correctamente ¿Qué quiere decir? Toda la vida Has dedicado a Dios Todo el cuerpo Lo has gastado En el camino de Dios Toda la plata Lo has ganado De forma lícita Y lo has gastado De forma lícita Mira Ese dinero Que lo conseguí Yo construí esa mezquita No sé Pagué a ese sheikh Pagué este lugar Apoyé la difusión Del Islam Todo bien correcto Entonces ahí Ahí vamos Al cuarto Y lo más importante Está en la fuente Sonita Es Mu'jam El Kabir Tabarani Lo dice Te preguntan Por el amor De nosotros ¿Cómo has amado Ahlulbayt Alayhi wa s-salam? ¿Cómo has amado? ¿Cómo has dedicado Tu vida Para amar Al profeta Muhammad Para amar Al imam Ali Para amar A Fatima Para amar A Hussein Para amar A Hassan Te lo preguntan Esto ¿Cómo has amado Al imam Hassan Alayhi wa s-salam? Y tú sabes Que nunca yo he llorado Por Hussein Dice Todo el universo Lloraron por Hussein Todos los ángeles De Dios Todos los cielos Toda la tierra El profeta del Islam Todos los profetas Lloraron por Hussein Y tú no lo has llorado Por Hussein Dice Ay no Es que Ahí me dijeron Los sonitas Que eso es shirk Eso está mal Los wahhabitas Los hijos de sionistas Dijeron que no Se puede llorar Para Hussein Entonces yo No lloré por Hussein Entonces Ay Lo siento mucho Por ti Señor Que no has amado Ahlulbayt Porque si tú amas Alguien Y ahora te informan Que a esa persona Le han matado Y le han degollado Y después te muestran Que le han descuartizado Eso Si lo amas Realmente Te da llanto No lo puedes aguantar Empiezas a llorar Y dices Ay Dios mío Cómo lo han matado A mi amado A mi amada mujer A mi amado hijo A mi amada hermana A mi amada mamá Si ahora Por Dios Vamos a ver Vamos a ver Si a una persona Le van a contar Que Los Malvados Por ejemplo Los sionistas Mira vamos a decir Una cosa sencilla Normal Nosotros Todos nosotros Que somos personas Sanas Amamos a los niños Inocentes Decimos mira Este niño Es inocente Hay que ayudarle Cuando vamos a ver Un video Yo ayer estaba viendo Y la verdad Eso me dolió El corazón Estaba viendo Un video De Twitter Que mostraba Cómo Israel Ha bombada Bombardeado Un cementerio Donde estaban Los niños En un funeral Por Dios Te lo digo Cuando vi La escena Que habían Quemado A los niños Por Dios Me quemó El corazón Me rompió El corazón Y me dio Llanto Viendo a estos Niños palestinos Dije Dios mío Porque Estaba sufriendo Yo viendo A los niños Palestinos Descoartizado De esa forma Tan cruel Y después Vi otro video De un hijo De un ministro De Israel Que estaba diciendo Que ellos Son genocidos Y cómo matan A los niños Y luego le explicaba Decía Eso es una Limpia étnica Limpia étnica Significa Que vas a matar A los niños Para que esa generación No pueda continuar Entonces Todo lo que Ya estaba escuchando Eso me daba Como Mucho odio O cómo le voy a expresar Me entristeció Bastante Que yo no pude hacer Nada Por Palestina Y ya La verdad Como varias horas Estaba mal Muy mal Y ahora Cada vez que recuerdo Esa escena Ese video Me duele Me duele Porque era una mujer Con cabeza Partida Dios mío Muy fuerte Era esa escena Muy fuerte Era Entonces ya Mira Vamos a ver Usted Solo amando Al prójimo Las personas normales Tal vez Ese palestino No sé Si rezaba O no rezaba Si era una buena Persona O mala persona Yo no lo sé Pero sé Que mataron A civiles Y eso me duele Que hayan matado A niños A una mujer A no sé Esto Me duele Como ser humano Listo Entonces que Cuando tú amas Aunque A esa persona Si vamos a ver Si esa persona Mientras estaba vivo Yo no la amaba Yo lo respetaba Como cualquier ser humano No era un vínculo De amor Entre mí Entre esa persona Pero cuando vi Que le pasó Tan cosa Tan calamidad Tan fuerte Me da llanto ¿Me entiende? A una persona Que no la amo Como cualquier ser humano Lo quiero Así como de respeto Todo eso Pero vamos a ver Ahora la misma escena Que he dicho Ese video Que yo lo vi Que haya pasado A tu hermano A tu hermana A tu mamá Te van a mostrar Un video Que por ejemplo Suponga Los sionistas Han detenido A tus madres A tu mamá A tu hijo A tu esposa Y toda esa cosa Toda esa calamidad Toda esa Curaldad Lo han hecho a ellos Y usted va a ver Un video Cómo lo hacen A tu familia Entonces No lo puedes aguantar ¿Por qué no lo puedes aguantar? Lloras Ay mira Eso está mi mamá Cómo la están torturando Cómo le están pegando A mi mamá No, no Dios mío No Por ejemplo Van a enviarte un video De una cárcel de Israel Que están torturando A tu mamá A tu hermana A tu hermano Le cortaron la mano A tu hermano Y tú dices Ay Dios No, por favor Haces todo lo posible Que para ellos No sufran más Incluso vas a estar Dispuesto a dar Toda tu plata Para rescate ¿No? Porque amas a ellos Muy bien Para salvar a ellos Para calmar a ellos Para servir a tu familia Que está sufriendo Muy bien Muy bien Ya está bien claro Para ser justo Está todo bien claro Ahora yo le hago La pregunta Al hermano Sonita Hermano Tú eres musulmán ¿No? El amor de Ahlulbe Es parte de la fe ¿No? Entonces Cuando tú vas a escuchar Que al imam Hussein Le han matado De esa forma Tan cruel Y a la familia Del profeta A más de 100 niños Cautivados Lo llevaron Capturado De esa forma Encadenado Latillándolos Torturándolos Y les mataron No te da llanto Lo más mínimo Que puedes hacer Es llorar Para Ahlulbeit Para mostrar Tu fidelidad Eso es Lo más mínimo De amor Que puedes Mostrar A Ahlulbeit Llorar Para ellos Para sus calamidades Si no lo haces Realmente eres un mentiroso Hipócrita Que no ama Ahlulbeit Porque hemos dicho Cuando si amas A tu mamá Haces todo ¿No? Pero si no lloras Para Ahlulbeit Quiere decir Que ya eres un mentiroso Que no ama Ahlulbeit En esta narración El mensajero de Dios Dice al imam Ali Ya Ali Tu va Le man Ahabbaka Wasadaqa Fik Buenaventurado O sea El mensajero de Dios Dice al imam Ali Está en el libro Mustadra Kohakam Es una fuente sunnita Tomo 3 páginas 135 Dice Ya Ali Oh Ali Buenaventurado Sea la persona Que te ame Y su intención Sea una intención Pura La maldición Para la persona Que te odie Miente sobre ti Miente sobre ti En otra narración Del Om Mesalamet Está en el libro Sonan Etermedi Una de las fuentes Correctas sonitas Tomo 5 Página 635 Narración Número 3717 Om Mesalamet Narra Del mensajero De Dios Sallallahu Alayhi Walehi Sallam Que el mensajero De Dios Dijo Al imam Ali Nunca un hipócrita Puede amar Al imam Ali Alayhi Sallam Nunca un creyente Puede odiar Al imam Ali Alayhi Sallam Nunca un creyente Puede odiar Al imam Ali Detestar Y nunca un hipócrita Puede llorar Por la nostalgia De Ali Interesante En otra narración El imam Ali Alayhi Sallam Lo dice Esto también está En el libro Sahija Muslim El libro correcto De Muslim Tomo 1 Página 86 Narración 131 También en el libro Sonan Etermedi Tomo 5 Página 643 ¿Qué dice? En esta narración Que lo han narrado Libro correcto De Muslim Neshaburi Imam Ali Dice Que ha hecho crecer La semilla Brotar La semilla El mensajero De Dios Me juró Una verdad Me dijo Un pacto De verdad Conmigo Dijo Ali ¿Y qué dirías De Bukhari Que ha censurado Al imam Ali Alayhi Sallam ¿No era por odio? ¿Por qué Bukhari Teniendo disponibles Muchos tomos Decenas De tomos De libros Que hablan Del imam Ali Alayhi Sallam Palabras De imam Ali ¿Por qué no Dijo nada De palabras Del imam Ali Alayhi Sallam? ¿No era por el odio? ¿Por qué censuró Al imam Ali Alayhi Sallam? Eso es De la hipocresía El mensajero De Dios Saladu Alayhi Sallam También ama A Fátima Y a los hijos De Fátima Eso es En el libro Bukhari El libro Correcto De Bukhari Sahih Bukhari Tomo 5 Página 92 También en el libro Correcto De Muslim Tomo 4 Página 1902 El mensajero De Dios Saladu Alayhi Sallam Abla Nos enseña Que si la persona Que odia Y molesta A Fátima No es parte De la comunidad Islámica Y Dios mío Queridos hermanos Esto es una gran lección Para todos nosotros Que sepamos Amar a Fátima Es una parte Del Islam Que realmente Hay que tener en cuenta En otra narración Igual De las fuentes Sonitas Que lo dice Sahih Bukhari El libro Correcto De Bukhari Tomo 5 Página 100 Hasta 101 También en el libro Sonan Etermezí Tomo 5 Página 656 En el libro Mosna De Ahmad Tomo 2 Página 446 Esto Lo dice Bukhari Escucha El hermano Dice Hadhan Ebna El Hasan Y El Hussain Estos Dos E Khos Mios Hasan Y Hussain Allahumma Enni U Hibbohuma Dios Yolus Amo Hasan Y Hussain Allahumma Fahibbohuma Dios Ame Aki En Lus Ama Wa Ahibbama Yuhibbohuma Dios Ame Aki En Lus Ama Dios Tu Ames Ahasan Y Hussain Dios Ame Aki Tambien Ama A Hussain Hussain Quiere decir El mensajero De Dios Aqui En Esta Narración De Bukhari Del libro Bukhari Bukhari El Censurador Profesional Que Ya No Pudo Censurar Esa Narración Se Quedaría Mal Porque Todo Dice Ay Mira Eres Mentiroso Bukhari Que Censuró Todo Esa Narración No La Pudo Censurar Porque Si No Traía Nada De Eso Todo El Mundo Ya Sabía Sabría Su Hipocresía Entonces El Mensajero De Dios Dice Dios Yo amo A Hussain Y Hussain Tú Tambien Ames A Hussain Y Hussain Ames A Quien Ame A Hussain Y Hussain Es Como El Mensajero De Dios Dice Dios Ame A Quien Llora Por Hussain Dios Ame A Quien Llora Por Hussain Y En La Última Narración Que También Lo Dice Libro Correcto De Bukhari Tomo Cinco Páginas Ciento Dos Narración Número Dos Ciento Cuarenta Y También En Libro Correcto De Termezi Narración Cinco Páginas Sesenta Seiscientos Cincuenta Y Siete Narración Número También Tres Mil Setecientos Setenta También En Libro Mosna De Ahmad Tomo Dos Páginas Ochenta Y Cinco El Mensajero De Dios Hassan Y Hussain Son Dos Florcitos Míos Que Les Amo ¿Qué Significa Amar? Vamos A ver Querido Hermano Cuando Amas Alguien Lo Obedeces No Lo Descuides No Lo Rechaces Hables De Esa Persona Piensa Sobre Que La Persona Que Amas No No Has Visto Los Enamorados Siempre En Cada Evento Piensan En La Persona Que Lo Ama Si Cuando Usted Amas Alguien Siempre Lo Recuerdas Con Mucho Cariño Con Mucho Amor Y Dice A Fulano Yo Lo Amo Si Entonces Siempre Cuando Amas Alguien Usted Ya Siempre Lo Vas A Recordar Con Mucho Cariño Lo Vas A Recordar Porque Piensas En Esa Persona Porque Lo Amas Mucho Lo Amas Demasiado Me Entiende Eso Es El Amor Eso Es El Camino De Amar Cuando Amas Alguien Lo Vas A Visitar Aunque Sea Después De Su Muerte Porque Hay En Los Cementerios La Gente Van A Visitar Cementerios Porque Dice Amamos A Esa Persona No Lo Van A Visitar Con Mucho Cariño Y Persona Tú Cuando Hablan De Esa Persona Te Encanta Te Alegra Escuchar De Esa Persona Porque Lo Amas De Corazón Cuando Amas A Una Persona Buscarás Qué Quiere Tu Amor Para Cumplir Con Lo Que Quiere Tu Amor Cuando Amas A Una Persona Defender A Esa Persona Cuando Amas A Esa Persona Con Su Tristeza Te Pones Triste Con Su Alegría Te Pones Alegre Cuando Amas A Una Persona Protegerás Lo Que Pertenece A Esa Persona Por ejemplo Tiene Una Camisa De Tu Amor Entonces Lo Vas A Tener Una Foto De Tu Amor Un Libro Recuerdo De Tu Amor Lo Vas A Tener No Lo Vas A Perder Haces Lo Posible Para Mantenerlo No Cuando Amas A Alguien Amar A Sus Hijos Por Amas A Tu Tío Amar A Los Hijos De Tu Tío Respetarás A Los Hijos De Tu Tío Por Besas Lo Que Pertenece A Ellos Eso Es El Amor No Lo Que Los Chi'as Hacen Haciendo Al Bait Al Salam Cuando Es Su Cumpleaños Lo Vas A Celebrar Cuando Es El Día De Su Luto También Lo Vas A Llorar Todo Eso Significa Amar Ahlul Bait Amar La Familia Del Profeta Del Islam Es Parte Del Sagrado Corán Parte Inseparable Del Sagrado Corán El Sagrado Corán Nos Enseña Amar Ahlul Bait Las Fuentes Sunnitas Del Mensajero De Dios Narran Muchas Narraciones Que Nos Enseña Amar Ahlul Bait Al Salam Inshallah También Nosotros Amemos Ahlul Bait Al Salam Vamos Terminar Esta Chorla Saludando Al Imam Hussain Aleyhis Salam Salam Alayka Yab Abdillah Salam Alayka 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 La Pasa con Hussain La Pasa con Ali, con el primo khanito martir y sadhu de Hussain La Pasa con Ali, con el primo khanito martir y sadhu de Hussain Oh Imam Hussain, sea testigo que nosotros te amamos por el amor del profeta Hussain Nosotros te amamos y a tu familia, a tus hijos, Hussain Tus calamidades nos han roto nuestros corazones, Hussain Nosotros joramos por ti Hussain Por todo lo que le paso a ti a tus hijos Pasaron en el día de a churra Varios eventos que Hussain joro En cinco oportunidades que Hussain joro Combo salta La primer Fue cuando Hussain Enbi Ali Akbar Supremo khanito Que Imam Hussain Y laeb Segu cuando Y la người de Hussain Que de Hussain O eins de mense Por todo lo que le paso a ti a tu Y laigua Que de Hussain Y la bendito Que de Hussain Enbi Ali Akbar Pero más los enemigos hemos visto los llantos de Hossein, los gritos de llantos de Hossein. Hossein 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 ¡Oh, aplastado José! ¡Oh, descuartizado José! ¡Oh, desnudado José! ¡Oh, José! ¡Oh, mi amor, José! ¡Oh, mi amor, José! ¡Oh, amor nuestro, José! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Por la sangre de la madre de Hussain Ya Allah, 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 ya Allah Dios, apresur la jegada del imam Mahdi Dios, cuentanos entre los mechores compañeros del imam Mahdi Dios, acepte nuestros jantos por el imam Mahdi De nuestra condolencia con mucho amor al imam Mahdi Que son los días de tristeza del imam Mahdi Oh Dios, registrenos entre la lista que imam Mahdi hace suplica por Dios Perdona nuestros pecados por el imam Mahdi Dios, responde nuestras supliques por el imam Mahdi Dios, den nuestros corazones con el amor de Hussain Y con amor de Hussain Dios, perdona nuestros pecados, nuestra arugansia, nuestro egocentrismo Por favor, Dios, perdona nos Aganos que seamos personas puras, sabias, correctas Y en nuestro corazón con tu amor y amor de Dios Amor de Ahlulbayt, amor del Corán Dios, denos oportunidad de entender a profundidad las enseñanzas del sagrado Corán Dios, desarraigue el amor de lo mundano El amor del pecado El amor de todos los vicios Desarraigalo de nuestros corazones Dios, el amor de Hussain Dios, el amor de Hussain Seyyed Ali Khamenei A nuestro amado líder A ese gran hombre sabio Descendiente de Hussain Representante del imam Mahdi Dios, protege de la mucha victoria Mucho éxito Mucha bendición Mucho apoyo Y mucha bendición Y aumente Mucho sustento Para nuestro querido amado Seyyed Hassan Nasrullah En Libano Ese hombre valiente Descendiente de Hussain Dios, apoya a todos los creyentes del mundo Dios, dé coraje y valentía a nuestras damas Que sean como Zainab Defendiendo al Islam con su velo islámico Dios, otórguenos valentía Para poder hacer nuestro rezo en público Que no nos dé vergüenza decir a todo el mundo Que somos seguidores de Hussain Decir que somos musulmanes verdaderos Dios, de cura a todos los enfermos Dios, perdone a todos los sabios fallecidos Incluyendo a mi abuelo Que me indico para ser religioso Dios, de mucho bendición Y perdone a todos los martires Más que todo el comandante Qasim Suleimani Allahumma sallallahu ala muhammane Wa'ol muhammane Mu'ajjil Farajahum Inshallah Que Dios acepte a todos ustedes Dios queridos hermanos Inshallah Que Dios acepte a todos un shukros Y todo lo que hay en la ciudad Con el mundo Cienes Amén 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 Amén